El Collis Fútbol no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de Collis Fútbol para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campo. De lunes a viernes, Diario de Collis. Diario de Collis. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de Collis! Producción de No Huddle, edición del señor Fernando Apa o Agustín Rocha. Espero que estén muy bien y sí, hoy es martes pero no tenemos el cuestionario. Recuerden que lo vamos a hacer el viernes, así juntamos las preguntas de todos ustedes. Recién estuve viendo el comentario de Pablito Villanino en el episodio de YouTube de ayer y me va a ser yo ahora de apoyo. Pero, ¿cómo es? Bueno, recuerden likear, comentar y suscribirse, sea donde sea que nos estén escuchando. Seguirnos en arroba nfl nohuddle tanto en Twitter como en Instagram y visitar nuestra página web nohuddle.com.ar Pero a falta de cuestionario nos metemos con una conferencia que realmente será una locura. Que elegir por qué equipos empezar se hizo realmente muy difícil. Terminé viendo que por orden alfabético quedaba algo bastante razonable, bastante lindo. Así que eso haremos y arrancamos por los Razorbacks de Arkansas. Que tal vez el coach con el cargo más en riesgo de todo el golf fútbol, si no por quizá Dave Baranda que hablamos ayer. Pero está entre los candidatos porque esa muy buena temporada 2021 para Sam Pittman queda cada vez más lejos. Ya son dos temporadas con récord muy perdedor contra dos de récord ganador. Y la verdad que la del año pasado fue bastante lamentable porque incluyó algunas derrotas muy, muy, muy duras y hasta la línea ofensiva que se supone que es la especialidad de Pittman anduvo muy mal. Bueno, ranking de reclutamiento promedio número 26,5 a lo largo de las últimas cuatro temporadas entre 2021 y 2024. Todo esto siempre según Chufors & Sports. Y está en número 69, Nice, de la Nación en Returning Production. Con el 66% de la ofensiva y el 56% de la defensa de regreso. Pero arranquemos a desmenuzar qué tenemos en este equipo. Y a ver, casi que la principal razón por la que Sam Pittman sigue en el cargo es por haber traído como coordinador ofensivo al señor Bobby Petrino, que recordemos que fue head coach de Arkansas. Y más allá de que terminó mal el tema problemas fuera de la cancha, como, bueno, adulterio con una empleada de la universidad. Sí ganó 10 partidos en 2010 y 11 en 2011. Bien esa sincronización, soy el tipo de bobo que ese tipo de cosas le encantan. Pero, bien, regresó ahora Fayetteville y ilusiona, ilusiona su retorno. Bueno, para trabajar tiene en primer lugar al quarterback de Boise State, Taylor Greene, que fue freshman del año de la Mountain West en 2022 y MVP del juego de campeonato del año pasado, que a mí personalmente no me termina de compensar por su inconsistencia como pasador. Pero es cierto que es una muy interesante amenaza doble, que primero viene bien el reemplazo de KJ Jefferson, porque Arkansas tiene que volver justamente a eso, a una identidad dominante por tierra, que lo llevó a tener temporadas ganadoras en 2021 y 2022. Pero, en ese sentido, a mí realmente no me preocupan tanto ni la pérdida de Jefferson ni la de Rocket Sanders, porque lo reemplazan con Jacqueline Jackson de Utah, que creo que podría ser un crack para ellos. No sé cuánta más profundidad hay detrás de él, pero Jackson y Greene deberían poder hacer más que funcional el juego terrestre, si la línea ofensiva funciona, con ese asterisco por demás importante. Joshua Brown de guardia es sólido y un muy buen bloqueador de pase y se traen varios refuerzos desde el transfer portal. Creo que podemos confiar que van a ser firmes al frente. Y a ver, ciertamente Pittman debería asegurarse de que no terminen otra vez 128 de la nación en capturas permitidas, 126 en tacles para pérdida y 87 en yardas terrestres por juego. Ha marcado ya un estándar de calidad superior a ese. Y bueno, entre los receptores vuelve Andrew Armstrong, que lideró al equipo y medio que fue el único rescatable. Y el titan Luke Haas, que podría haber sido Freshman All-American el año pasado si no se hubiera lesionado en Semana 5, pero tuvo ese tipo de arranque, o sea, ese calibre de premio de reconocimiento de Freshman All-American con 116 yardas y dos touchdowns contra el SU por lo pronto. Pero, a ver, van a confiar muchísimo en él y va a tener de los mejores números de toda la nación para la posición, o sea, en solo cinco partidos la temporada pasada metió tres touchdowns. La temporada terminó con él como tercer máximo receptor de todo el equipo en cuanto a yardas. Así que atentos con ese nombre. Pero pasemos del lado defensivo. Hay mucho que mejorar acá después de cómo terminaron el año pasado. La clara fortaleza es el edge. Landon Jackson, por lo pronto, podría ser una selección de primera ronda en el próximo draft, pero hay buena profundidad en los extremos. Hay que ver nomás qué pasa en el interior. Trajeron un tacle de Albany, que es un transfer de cuatro estrellas en un 2-4-7 sports interesante. Pero después los linebackers pierden a los dos líderes tacleadores del equipo All-Transfer Portal, pero suman a Sabian Soray, de Georgia, y no va a ser una fortaleza la posición, pero hay potencial y debería ser funcional. La secundaria no tiene mucho nombre consolidado, la verdad, pero debería tener, sí, mucha profundidad. Trajeron mucho refuerzo del Portal. Jadon Johnson tuvo una buena temporada el año pasado y Jalon Braxton fue titular en seis partidos como freshman, pero se perdió los últimos dos por lesión. En el medio mostró cosas muy buenas, como el touchdown defensivo contra los Gators, y hay con qué confiar acá. Así que la defensa debería ser como mínimo al nivel del año pasado, si no mejor, y la ofensiva sí, debería ser claramente mejor. El tema es que, con el calendario absurdo que tienen y cuánto mejoran los otros, el resto de la SEC, alrededor de ellos, para cuánto más que un 4-8 les va a alcanzar, es la pregunta. Porque, a ver, abren en cancha neutral contra Arkansas Pine Bluff, visitan a Oklahoma State, reciben a UAV, visitan a Auburn, cancha neutral contra Texas A&M, reciben a Tennessee antes de la primera bye, reciben a LSU, visitan a Mississippi State, reciben a Ole Miss antes de la segunda bye, locales contra Texas y Louisiana Tech, y cierran en cancha de Missouri. Si les soy honesto, me cuesta verlos llegando a un bowl, bastante. O sea, anotarles así, garantizadas, me animo a solo 3, pero creo que 5 es muy factible. Después, si logran el 6, veremos, pero sí, sí, me cuesta bastante verlos. O sea, podrían ser un gran equipo de estándares FBS, o hasta muy sólidos, bajo estándares Power 4, si quieren incluso también, pero estándares SEC, la verdad que creo que solo van a ser mejores que Mississippi State y Vanderbilt, y a uno no lo enfrentan, y con el otro van de visitantes, o sea, ni siquiera terminan de tener ese favor. Realmente no les hace ningún favor este calendario, y me parece que Sam Pittman, honestamente, va a perder su trabajo, pero bien, pasemos ahora con Auburn, y a ver, arrancamos el año 2 de QFreeze, con la obligación de tener récord ganador por primera vez desde 2020, porque no les pasaba desde el 75 al 77, tener tres temporadas perdedoras consecutivas acá, y la verdad que los puntos altos del año pasado, medio que fueron las derrotas dignas, como nos gusta decir a nosotros los argentinos, contra Georgia y Alabama, porque fuera de eso, incluyó un récord de 3-5 en la SEC, cero upsets logrados, y una escandalosa paliza en casa, en Jordan Head, a manos de New Mexico State. Así que muchísimo por mejorar y mostrar, como siempre, según 2 for 7 Sports, Auburn promedió la clase número 17 de reclutamiento a nivel nacional a lo largo de los últimos cuatro ciclos, y regresan el 76% de la producción en ofensiva, número 19 de la nación en el aspecto, y el 57% de la defensa, número 85. A ver, ¿qué esperar de este equipo entonces? Los problemas de la ofensiva el año pasado estaban claros, por aire al menos, realmente todos, todos. Después, por tierra hicieron las cosas bien, les corrieron para más de 200 yardas a Georgia y a Alabama, pero bueno, por aire, Peyton Thorne fue un desastre, en gran parte, dado que sus receptores no lo ayudaron en lo más microscópico, y la línea fue cuanto menos inconsistente, o sea, para ser generoso, llamémosla inconsistente, eso terminó en que Peyton Thorne tuviera cinco partidos de menos de 100 yardas de pase, y si me permiten estirar el parámetro solo tres míseras yarditas, les pido de extra, fueron más partidos los que se quedó abajo de 103 yardas que los que alcanzó ese número. Absolutamente deplorable e injustificable en un lugar como Auburn, la cuestión acá es que lo hemos escuchado al propio Hugh Freeze hablar de lo bueno que fue él en Michigan State, Thorne digo, cuando tenía dos receptores NFL a los cuales lanzarle, y bueno, permítanme recordarles que con Jaden Reid, Jalen Naylor, ponele que Keon Coleman, pero atrapó siete pases para 50 yardas en toda la temporada, y Kenneth Walker atrás, o sea, con todo eso, Thorne logró 3.240 yardas de pase en 60% de pases completados, y 27 touchdowns contra 10 intercepciones. Bien, o sea, permítanme dudar un poquito de que Auburn vaya a tener ese tipo de personal, y honestamente les digo que para mí simplemente el muchacho es malo, así que no, no tengo muchas esperanzas de esta ofensiva aérea, pero que hay upgrades, hay upgrades, eso está claro, se trajeron tres wide receivers del portal, siendo el más destacado aquí Andre Lambert Smith de Penn State, que a mí no me mueve mucho la aguja, pero bueno, y lo que hay que decir es que la clase de true freshman que trajeron en la posición es para mí directamente la mejor de toda la nación, porque si no lo es le pegan el palo, porque todavía en Ohio State trajo a Jeremiah Smith que es literalmente el recluta número uno de toda la nación independientemente de posición, y va a ser un mega crack, no les quepa duda, pero después solo un wide receiver más, Auburn trajo a Cam Coleman, que es el número dos de la clase en la posición, todo lo que se escuchó de él en primavera fue hiper archi mega ultra recontra positivo, y también va a ser un mega crack, pero aparte de él trajeron tres wide receivers de cuatro estrellas, o sea, una obscenidad y claramente es un gran refuerzo para la profundidad de la posición, que como digo, el año pasado no aportó nada, y Cam Coleman va a ser titular, pero no dejan de ser true freshman, él y los otros, como para decir que van a tener un cuerpo de receptores increíble como para carrear a Peyton Thorne, corredores y titans deberían ser fortalezas, Shark Quest Hunter ya desde que era true freshman sabemos lo que es, y hay buena profundidad detrás de él y lo mismo en tight end, regresa Rivaldo Fairweather que lideró a todo el equipo en shardes y touchdowns por aire el año pasado y también hay buena profundidad en la posición a punto tal que podemos llegar a esperar bastante uso de personal 12 con por ejemplo Luke Dill ayudando bastante en la línea, pero es un grupo que recibió el 50% de los touchdowns del equipo el año pasado, así que nuevamente van a ser importantes, la cuestión acá es la línea ofensiva, Conor Lu a pesar de ser apenas un sophomore de segundo año mostró mucho el año pasado y debería ser el líder de la unidad como center y bueno, parecen estar bien en ambos guardias y el tackle derecho, la principal duda sería el tackle izquierdo y la profundidad, pero debería ser mejor que el año pasado, así que sí, esta ofensiva debería mejorar respecto a 2023, la cuestión es que eso no es muy difícil así que hay que ver realmente cuánto mejores pueden ser, sabemos lo que puede hacer Hugh Freeze por una ofensiva, así que quiero confiar pero ver para creer, en la defensa Ron Roberts se fue a Florida, llega DJ Durkin desde A&M para reemplazarlo como coordinador, así que podríamos tener una defensa más agresiva por lo pronto, Shailen McLeod debería ser el líder de esta defensa desde el edge y parece que ha tenido una gran primavera él, la fortaleza de esta unidad va a ser el cuerpo de linebackers, hay jugadores talentosos en todos lados pero en varios lados no hay una gran profundidad y va a necesitar que les rindan no solo los transfers principalmente en la línea sino también algún que otro true freshman así que habrá que ver cómo sale eso la secundaria sabemos que fue muy buena la temporada pasada y quiero creer que lo serán de vuelta pero hay más dudas que la temporada pasada entre profundidad y el cambio de coordinador a ver, ojo, debería ser buena tal vez rondando ese top 30 pero tienen agujeros por llenar que no los veremos definidos realmente hasta ya entrada de la temporada después el pass rush fuera de McLeod y Kendrick Falk tiene muchos nombres por probarse así que hay tantas razones para optimismo como interrogantes digamos pero bueno vamos con el calendario y abren con 5 partidos seguidos en Jordan Herr contra Alabama A&M Cal New Mexico Arkansas y la primera gran prueba contra Oklahoma que va a jugar como visitante en la SEC por primera vez y bueno pocos lugares más difíciles que ese estadio como para hacerlo después visitan a Georgia antes de la primera bye siguen de visita contra Missouri y Kentucky así que pasarán un mes fuera de casa reciben a Vandy antes de la primera bye a Vanderbilt y a Louisiana Monroe después locales contra A&M y cierran con el Iron Bowl de visitantes ante Alabama yo creo que el piso acá es de 6 victorias y el techo es de 9 así que me la voy a jugar con un 7-5 pero veremos veremos que termina teniendo para ofrecer este equipo y llega entonces ahora si señores y señores la hora de Alabama comienza la era Kaelin Deboer en Tascaluza con el dato de que son los campeones defensores de la SEC pero ya son 3 temporadas seguidas sin campeonatos nacionales que obviamente no es nada no es algo de lo que estar preocupado pero nunca le había pasado a Saban en sus 17 temporadas ahí y bueno que deja Nick Saban un señor equipazo clase de reclutamiento 1,5 de la nación en promedio a lo largo de los últimos 4 años 1-2-1-2 mirando de atrás para adelante returning production poco y nada o sea realmente pierden muchísimo 98 de la nación están con el 53% global 64% de la ofensiva y 42% de la defensa todo esto siempre según Bill Connell y de ESPN pero no importa equipo hay de sobra igual a ver arranquemos a desmenuzarlo la gran pregunta es Milrow talento hay sabemos que con sus piernas y en profundo puede ser una amenaza gigante pero todo lo otro es más un signo de pregunta al mismo tiempo sabemos que De Boer es un genio ofensivo y hay un dato que ya hemos dado cortesía de Bad Elliot de Cover 3 Podcast que él ya ha tenido en diferentes paradas en su carrera de De Boer un mariscal como el líder corredor del equipo y con volúmenes gigantes como más de 300 agarreos entre dos temporadas una vez y con lo que hizo con Penix en profundo el año pasado sabemos que va a saber utilizar bien el skill set de Milrow ahora el tema acá es que la ofensiva de De Boer no es tan simple la hemos visto más que solo en Washington en Fresno State también y demás demanda mucho trabajo del mariscal tanto pre-snap como en lecturas post-snap así que habrá que ver cómo se adapta Milrow a eso y si está realmente listo o si tendrá que ser reemplazado por un Ty Simpson por ejemplo hay que ver cómo se ve también esa ofensiva sin Ryan Grav que fue coordinador ofensivo de De Boer por muchos años pero claramente van a estar bien de eso no se preocupen simplemente no esperen lo que fue Washington el año pasado línea ofensiva por lo pronto el talento no sé si es menos pero difícil decir que es más cuando escuchamos los nombres de Fautano y Rosengarten tan pronto en el draft encima aparte de Haaf el coach de esa línea que ganó el premio a Yohmura a la mejor de la nación Grav también tiene mucho trasfondo como entrenador de línea ofensiva entonces son pérdidas sensibles los receptores claramente no son los mismos y no a ver no hay más allá del talento de esa parte siquiera en cuanto a molde físico y estilo un Romo Adunce en este roster que podría ser Jeremy Bernard el que era el número 4 de Washington el año pasado que es muy muy bueno pero veremos o sea ojo a ver talento hay simplemente no el de Washington y no la misma versatilidad en receptores pero el grupo es excelente y debería ser la fortaleza del equipo y a ver que yo les diga que wide receiver y línea ofensiva no van a ser lo que fue Washington el año pasado no quiere decir que no puedan ser muy buenas o incluso excelentes el coaching staff del lado ofensivo aparte aún sin Gravi Haaf me parece claramente mejor que el que tenía Alabama el año pasado después el true freshman Ryan Williams apenas va a cumplir 2018 bien entrada la temporada pero no les quepa duda de que eventualmente será un super crack y a ver hay profundidad después los corredores realmente van a ser la singular fortaleza de esta ofensiva la línea tiene a Caden Proctor en su segundo año Tyler Booker fue first team Oles y sí el año pasado se trajeron al center de Washington Parker Brailsford esta línea no duden que va a ser muy buena y en Titan no habrá una clara figura pero hay profundidad con Caelan Deboer al mando no hay forma de que no sean de muy buenos a excelentes acá así que sí esa es la cuestión veremos qué tenemos pasamos ahora a la defensa y la gran pregunta es el edge porque no hay un Will Anderson Dallas Turner Chris Braswell todos esos monstruos que estamos acostumbrados a ver en Alabama y ahora ojo volvemos a lo mismo clase de reclutamiento 1-2-1-2 los últimos cuatro años talento hay en todos lados pero es cierto que falta esa figura descoyante ese jugador nivel de primera ronda o pick 1 de draft que pueda dominar partidos por cuenta propia o por lo menos no lo conocemos aún aún no sabemos su nombre fuera de todo eso está todo el staff defensivo no tiene a Saban así que obviamente es peor que el año pasado pero creo que en cuanto a asistentes metieron un upgrade Kane Womack de coordinador defensivo trae una defensa algo similar a la de Saban pero con más zona y menos agresividad tal vez no tanta búsqueda desesperada por llegar al mariscal sino más bien esperar y evitar la jugada grande pero en la secundaria Jelen Mbaco Xavier Mincy Xavier Brown son todos cinco estrellas está Malakai Moore trajeron aquí un sub de Michigan que va a ser un crack para ellos Domani Jackson que era un cinco estrellas desaprovechado en USC y linebacker Deontay Lawson Kion Keeley va a ser una gran defensa esta y a ver cierro con esto como reflexión final Kelen Deboer tiene récord de 104 ganados y 12 perdidos a lo largo de su carrera si le sacamos los primeros 10 partidos de cada una de sus paradas a lo largo de ella queda récord de 81 ganados 6 perdidos o sea gana el 93% de sus partidos una vez establece ganó en Naya ganó en Grupo 5 ganó en Power 5 y en todos lados ganó en grande y está muy acostumbrado a ganar con el segundo mejor roster de la cancha ahora con el mejor de su vida y uno top 5 del país va a seguir ganando no se preocupen pero bueno dicho todo eso reciben a Western Kentucky y el South Florida de Nicogramática ni más ni menos para abrir visitan a Wisconsin primera bye antes de recibir a Georgia visitan a Bundy reciben a South Carolina visitan a Tennessee reciben a Missouri vuelven de la segunda bye para visitar a LSU reciben a Mercer visitan a Oklahoma y cierran en casa contra Auburn yo creo que tenés un piso de 9-3 techo de 11-1 y me la juego por el medio por un récord de 10-2 pero veremos veremos qué pasa va a estar muy muy lindo me pasé con el tiempo señores y señores muchísimas gracias de verdad y de verdad como siempre sobre todo a los que nos acompañaron episodio, episodio que sé que formamos parte de la rutina diaria de algunos de verdad acá muchísimas gracias por estar del otro lado así que abrazo grande para todos y hasta mañana chau 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 chau